Empezamos cuando la canción tenga un master beat, ¿vale? Vamos a aguantar un poquito. ¡Vamos! ¿Qué va a pasar? ¡Evalore, dale a donde! ¡Espera! ¡Sí! ¡Porque! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Paramos! Paramos Paramos ¡La bola se cae en el aire! ¡Es seguro! ¡La bola está afuera y siga afuera! ¿Vosotros les cortáis? ¿Hasta 2, eh? ¡Zavano! ¡Jejeje! ¡Bien! 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 La siguiente modificación. Ahora se nos podemos molestar un poquito y nos podemos robar pelota. ¿Y hay algún balón medicinal más? Sí. Saca uno más. Saca un balón medicinal más. Los balones medicinales ahora vamos a poner que valen 3 puntos en vez de 2. ¿De acuerdo? Vale. Vamos más. Vamos. Los balones. Pero no se ha dado que se llevó, ¿eh? Ya sí. ¿Para ir a face? Sí. ¿Preparados? No. Vamos. ¡Bien! 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 Aula y objetos, sí. ¿Qué? ¡Aquí son tando! ¿Qué? El equipo triunfa. ¿Lo veo? ¿Qué? El equipo triunfa. ¡Ahí! ¡Cinto! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!